Muy bien, hoy en Desayunos Informales recibimos a los creadores de Fauna de Uruguay en Peligro. Recibimos a Martín Otegi, licenciado en Ciencias de la Comunicación y trabaja como periodista de 1997, autor de varios libros y novelas. Un gusto que estés aquí con nosotros, Martín. Muchas gracias por la invitación. Y a Augusto Giussi, diseñador de libros e ilustrador de cuentos. Su formación artística comenzó de niño en el taller de Dumas Oroño. Gracias por estar también, Augusto. Gracias. Impecable. Y ya en la tapa vemos que también hay un agradecimiento y asesoramiento científico a Ramiro Pereira, ¿no? Sí, no podemos olvidarlo. Por favor. Es el hombre que se encarga de que no cometamos macanas. Claro. Es el tipo que está ahí. Sí, será importante. Por eso lo pusimos ahí, destacado ahí al lado de Margarida, que está en la tapa. Martín, ¿cómo surge la idea de crear este libro? Bueno, debo decir que en este caso Augusto fue un poco el impulsor. Porque Augusto ya tenía su libro Pajaritos en Uruguay y ahí se le ocurrió como juntar conocimiento para hacer este libro. Te lo dejo a vos que lo expliques, Augusto, para no quitarte. No, no, por favor. No, en realidad este libro es como la continuación de un libro de pajaritos de Uruguay. Es de aves de Uruguay, es una selección de especies de pajaritos que hicimos en ediciones B. Y ese libro anduvo muy bien, ese formato fue bastante llamativo. Y cuando estábamos terminando de vender la segunda edición, al editor de ediciones B se le ocurrió proponerme... Che, ¿no te animás a hacer un libro de Fauna en peligro? Porque resulta que les había editado a Ramiro y a Martín un libro sobre Fauna en peligro. Son crónicas de un trabajo de campo que hicieron ellos que se llama Mañanas Tardes. Y a Juan se le había ocurrido, Juan es el editor de ediciones B, se le había ocurrido que capaz que lo que contaban ellos en el formato del libro de pajaritos podría llegar a funcionar. Y yo dije que sí, porque como ya había dibujado pajaritos, dibujar Fauna me parecía que ya me comía el mundo. Tres años estuvo dibujando, les cuento. Tres años. Después del alerta estuvo como tres años, Augusto, con esto. Sí, sí, me llevó mucho más tiempo de lo que me imaginé al principio. Como que no dimensioné a lo que me enfrentaba. Y sí, llevó mucho tiempo. Ahora, Augusto, hay animales que ya están extinguidos. ¿Cómo llegás a crear o dibujar esos animales que...? Bueno, en sí, o sea, es un trabajo que pasa. Hay gente que me pregunta, ¿por qué no usan fotos? Yo creo que el dibujo se lleva muy bien con los libros de zoología. O sea, al principio los naturalistas no tenían cámara de sacar fotos y dibujaban y eran obsesivamente buscadores de representar la realidad. De la perfección, claro. Entonces me parece que es un estilo, el dibujo, que es un lenguaje que se lleva muy bien con zoología. Además que en el dibujo nosotros evidenciamos, resaltamos las características morfológicas de cada especie. Que en la foto es más azaroso, porque en la foto de la realidad, las características pueden o no aparecer. Lo mismo que en las actitudes. Nosotros en el dibujo podemos exagerar la actitud del animal. Obviamente... Resaltar lo que vos querés. Exacto. Obviamente que son dibujos basados en fotografías. De memoria yo no voy a dibujar un jaguar jamás. O sea, miro mucho. Claro. Y una de las complicaciones de este libro era que no había tanto material fotográfico disponible como para poder desarrollar algo tan más rápido como pajaritos. Claro, toda esa investigación también llevó el tiempo, ¿no? Sí, llevó tiempo. Porque como vos decías, acá no se puede errar. Sí, sí. No se puede errar absolutamente nada. No solamente en el dibujo, sino en la información, en la veracidad de lo que estoy contando. Y es interesante lo que comentabas de por qué hay algunos animales extintos, porque en su momento también lo discutimos. Tenía sentido poner animales que ya no estuvieran, pero bueno, justamente la idea era explicar un poco por qué algunos de esos animales ya no están y ver qué es lo que puede pasar con otros de los animales del Uruguay. Y hay que ser claro, yo no quería que Augusto estuviera dibujando 50 años, por eso no hicimos una lista que fuera extensiva de los animales, porque es imposible, porque en este momento la mitad de los mamíferos del Uruguay tienen algún grado de amenaza y hay un tercio del total de las especies, según los últimos registros, que tienen algún grado de amenaza. Hacer un libro con todos... Claro, era mucho. Tengo, claro, tengo que unir con el pequeño Larousse ilustrado entero. ¿Y en qué se basaron para elegir justamente estos que están en el libro? Bueno, intentamos que fueran representativos, los que tuvieran más problemas, por ejemplo. Y también, bueno, vos al haber hecho Pajarito del Uruguay, había algunos que no queríamos repetir, porque ya habían estado ahí. Sí, también, había especies de aves que están en peligro notorio y nosotros no quisimos repetir. Claro. Y básicamente también un poco el criterio de elección era buscar algo, mostrar algo más novedoso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, los uruguayos tenemos un concepto de la fauna muy reducida a 4 o 5 animales. Tal cual. Al carpincho, al niandú. Sí, sí, no, no empezaste aquí. Nosotros queríamos mostrar que además del carpincho, el niandú, que hasta tienen monedas, hay un montón de especies que son bastante novedosas. O sea, en el libro uno se va a descubrir un mundo nuevo en la fauna uruguaya, verdaderamente. Y eso fue un trabajo que, bueno, las discusiones por la lista estuvieron buenísimas porque nunca hubo peros. Claro. Fue muy proactivo y los aportes fueron muy enriquecedores. Yo me alegré mucho cuando Martín me dice, ¿vos sabés que hay un murciélago que está en peligro de extinción? Dije, hay que ponerlo porque un mamífero que vuela tiene que aparecer en el libro. Y era muy difícil conseguir imágenes para saber cómo era el murciélago. Ahora, qué excelente la guía que ustedes proporcionan, ¿no? Porque vos ponen la figura del hombre, entonces el animal, podés ver la proporción, el tamaño que tiene el animal que existió o existe todavía, pero está en peligro de extinción y ves la proporción. También ves el estatus global de cómo está, si está tan en peligro o hay forma de poder ayudar o colaborar para que no suceda. Digo, está excelente la información. Y después algunas informaciones, datos que también son curiosos, dan curiosidad y que uno no lo sabe, lo va aprendiendo, ¿no? Sí, y eso tiene como un cierto objetivo que yo generalmente menciono, que es que a mí me interesaba, creo que a nosotros nos interesaba que el libro llegara a los niños, porque está pensado para niños, pero que el niño le pudiera contar esas cosas a sus padres. Una cosa que descubrimos, yo por lo menos he descubierto con los libros de fauna en los últimos tiempos, es que hay una sensibilidad muchísimo mayor a temas ambientales y temas de fauna en los niños que en los mayores. Nosotros, no sé si será que nosotros cuando nos criamos estábamos más expuestos a la fauna de África y Asia y no conocíamos nada de la fauna uruguaya, por ejemplo, otra cosa que pasa. Entonces, me parecía interesante hablar de los niños, pero con la complicidad de decir, bueno, en realidad es hora de que vos le enseñes a tus padres y no al revés. Y algo de eso hay, en el final del libro, que hay algunos pequeños consejos. Sí, que habla de la moraleja que no es para los niños, sino para los adultos. Exacto, porque uno ve que la sensibilidad mayor la tienen los niños, que capaz el que tiene que decir, bueno, no hagas esto, no hagas lo otro, es el hijo al padre y no al revés. Eso me parecía interesante. Y bueno, lo de la fauna de África y Asia es así, todos conocemos, jirafas, leones. Pero bueno, cuando te hablan de un margay, te hablan de una guaragua azul, son animales que están en Uruguay y es como que la gente no tiene idea. Son temas divinos para los niños que les encantan los animales, ¿no? Vos a un niño le regalás un libro de animales y tenés 90% de posibilidad que le fascine ese libro, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y más, también, de repente, para aprovecharlo, para hacer un viaje familiar por el Uruguay, ¿no? Cuando termina esta situación particular, pero... Sí. Y contarle las zonas, ¿no? Como los distintos lugares donde habitan, que también aparece. Sí, un poco la idea, el leitmotiv de este tipo de libros, que nosotros ya, así, hemos aportado tres títulos en este grupo. La idea, un poco, es popularizar una forma nueva de concebir la naturaleza. O sea, es como hacemos una apuesta a una cuestión formativa que dispare a largo plazo cambios, ¿verdad? O sea, no, no es... Es parar metafóricamente por las dudas. No digo porque la casa es un problema de los animales. No, sí, lógico, lógico. O sea, la idea es generar un cambio de... O sea, provocando un conocimiento, generar un cambio a largo plazo, ¿no? O sea, una concepción diferente de cómo concebir lo que nos rodea, ¿no? Es que te pones a ver los animales extintos, los que están en peligro, siempre la causa y estamos ahí nosotros siempre, los seres humanos siempre. Sí, básicamente. Sí. Por algo estamos en el periodo que le llaman el antropoceno, que es como la sexta extinción masiva, que esta vez, por primera vez en la historia del planeta, está causada por una especie que es el ser humano, en este caso. Y está claro que en el libro se expresa que es la acción directa del hombre, en la gran mayoría de los casos. Exacto. Si tenés que armar un top tres. ¿De animales? No, justamente de las causas por las cuales podemos llegar a perder alguna de esas especies. ¿Vos, cual cosa me corregís? Entonces, modificación y eliminación de hábitat, primero. Totalmente. Podemos decir, la caza te voy a decir que la pondría en tercer lugar, porque la caza es complicada para algunas especies, para otras no tanto. O sea, por ejemplo, yo que sé, el cardenal amarillo, no está en el libro, pero es Cien Pajaritos de Uruguay, sí tiene un problema de caza, porque lo capturan mucho, porque es un animal muy lindo, el trino muy lindo, etcétera. Pero sobre todo es la modificación de hábitat, la modificación o eliminación de hábitat, contaminación también, porque obviamente cuando se contaminan los cursos de agua, se contaminan, digamos, incide directamente en el bienestar de los animales. Y yo recién podría después a la caza, y si me permisi, agregarte uno, la introducción de especies exóticas, de especies invasoras. Es decir, hay especies que también vienen de la mano del hombre, eso. Especies que se traen con algún motivo. Te doy un ejemplo, la rana toro, que en su momento se la trajo en el 80, con el fin de que tuviera una producción comercial. La idea era vender la carne, porque es muy grande. Y no funcionó, y en algunos casos cerraron los criaderos, quedaron ahí. Y esos animales empezaron a crecer de una forma tan increíble que empezaron a convertirse en una amenaza y a hacer desaparecer otros anfibios. Pecies, anfibios autóctonos. Probablemente sea la introducción de especies invasoras a nivel global sea el segundo factor. Bueno, incluso nosotros, también yo lo digo, las mascotas, o sea, el gato, el perro, son depredadores introducidos y las especies autóctonas no tienen desarrollados sistemas de protegerse, porque son unas especies introducidas. Sobre todo en las aves, los gatos son... Porque un gato no sabe si es un cardenal amarillo o un chingolo. ¿Está en la distinción o no? Ahí se lo caza. Claro. Entonces, también... Bueno, incluso los perros, no solo es el daño directo, sino... En verano uno lo ve, cuando se va de vacaciones a algún balneario, de noche, que uno se queda mirando las estrellas o qué sé yo, es raro estar algún momento sin escuchar algún ladrido de perro. Imagínese un coendú escuchando permanentemente depredadores en la noche ladrando. Pa, 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 pa. Se va. Es muy común eso, por ejemplo, el jabalí es una especie invasora, se permite cazarla en Uruguay, pero ¿qué pasa? A veces los cazadores van con perros y el perro también no discrimina en lo que es jabalí o no jabalí. Y a veces marcha un tamanduá, puede pasar incluso con gatos como el margay. O sea, hay una amenaza ahí en los perros, que es justamente llevarlos en forma responsable, porque no siempre el perro se usa para cazar en forma responsable o cazar en forma legal. A veces arrasan con lo que hay. Sí, nos le encontrás una foto y decís, mirá qué es este. Claro, mirá. Por ahora no hemos logrado que se discrimine al respecto. ¿Dónde encontramos el libro? En toda la librería. Sí, ahora creo que ya está, ya comenzó la... Estamos, es un año muy particular con el tema de la pandemia, la cuarentena. Pero es ideal un libro para esta pandemia. El libro llegó la primera semana de marzo, Uruguay. Justo con otro problemita que llegó. Justo con otro problema. Entonces estuvo, estuvimos, hablamos en la editorial y decidimos esperar que las cosas se normalizaran un poco. Hoy ya está distribuido, está en el circuito comercial disponible. La presentación presencial no se pudo hacer por motivos. Por motivos. Digamos que este tipo de instancias. Sí, son los más cercanos de la presentación. La verdad que está muy linda. Felicitaciones, Martín. Gracias, Martín. A gusto. Muchas gracias. Gracias, Susana. Saludos, besos a la nena, ¿eh? Ah, sí. Que no se la aguante. Sí, porque además te dijo, todos los días los vemos. Qué bien. Y quería venir por el Coco, por Cata y por Montelongo. Ay, Martín. Que se quedó contentísima porque vio todas las camisas. Qué maravilla. Ay, mi amor. Qué maravilla. Gracias. Muy bien, ¿no? Gracias, ¿eh? Nos vamos a la pausa y seguida volvemos con más de esta. Que no se vayan. Gracias, ¿eh?